Música Está lleno de gente para maltratar Vamos a hacer eso para maltratar Bueno, te voy, no te dejo maltratar No me dejo maltratar ¿Qué le dijiste? Las cosas normales, lo que pasa es que ella quiere que la levanten de todos los programas siempre Primero ningunió a todos, entró aquí y dijo Ay, yo vengo a darle rating al programa ¡Quién sabe! Es cagarte en todos En la producción que trabaja durante días En todos los técnicos Si la verdad que está parada la grabación Está parada la grabación hace media hora ¿Entendés? Solidaridad cero Trata a la gente de negro, ¿qué querés? Beneral es una chica muy violenta Muy violenta No lo digo yo, lo dice en los propios videos Como te digo, independientemente del programa Todos vimos el video en el que maltrata al vecino Yo subo por acá porque no puedo subir por la escalera ¿Estás filmando? Sí, por supuesto que estoy filmando Por supuesto No, no, sí porque la señora no me permitía el paso Eso se cree que se llama Mitre de Apecido Es superior a todo el mundo De hecho, entró al programa diciendo que ella iba a levantar el rating Como si paso a palabra necesitar a de ella Un día me invitaron a intrusos Dicieron, vamos a poner una nota de esmeralda No sé qué Y yo me reí Y la nota tenía que ver con unos tweets Que ella había puesto sobre Darío López Y yo Entonces en este programa dije No, no sé, qué sé yo No me acuerdo la palabra exacta que dije Pero es que me asombra, no me asombra No sé Es que a ver a la Mitre no me gusta Se conoce mucho a Luciana Salazar La gala de Saldívar Sí Me la cruzo Yo estaba en la mesa Se acerca Y yo me digo Y me dijo A mí si me compares con Luciana Salazar No tengo nada que ver con ella Y me dio dos cachetadas en la cara Como sobrante Este poniéndose en un nivel de superioridad nuevamente Porque ya es más que todo Y me dio dos cachetadas en la cara Trata a la gente de negro Pero qué tal, muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición De Hay que ver todos los días por la pantalla Buenas tardes, chicos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hoy cumpleaños el humor Después vamos a festejar Ah, sí, pues hablamos Sí, hay cosas más importantes que mi cumpleaños Después vamos a hablar Pero bueno, es raro dejarlo pasar, viste Sí, no importa Hoy es la Navidad del humor Feliz Navidad, chicos Feliz Navidad Sí Y es el día del hermano Es el día del hermano también Ay, mi hermano del alma Mi hermana de la tele No, la tele había privada también No, es verdad Bueno, señores Veían recién este informe Ya Analia Franchini está llegando al móvil Y sí, vamos a hablar con ella Ya está Porque fue realmente impresionante La pelea entre Esmeralda Mitri Y Analia En realidad hubo pelea Abandonó el estudio de Pasapalabra Que Pasapalabra realmente es un programa Re blanco, re lindo Donde todos la pasan bien Es sin lo juzgarlo mediático Aparte todos la pasan bien Iván de Pineda es una anfitrión Pero del carajo La producción es barro El programa es genial Los famosos quieren ir a ese programa La pasan bien Hay sanguchitos Hay sanguchitos Maray, te pagan además por ir Ah, no sabía Sí, yo fui como tres veces y me pagaron Creo que ahora están pagando como 20 mil pesos Me está jodiendo Si Esmeralda reclamó Me voy pero quiero que me pague Me van a pagar 10 lucas Bueno, el tema también es que Esmeralda se fue enojada Como la vieron Y después que todos se esperaron ahí en el piso No sé cuánto tiempo Quiso volver Iván dijo Te fuiste, ya está Te agradezco Y aparte quiero saber Cuando se grabó este programa Cuando saldría al aire Como lo solucionaron Porque acuérdense que Pasapalabra son dos famosos Y una persona común Que compiten contra otras dos famosos O dos famosas Contra una persona común Y van a una final Donde pueden ganarse un palo El famoso Rosco Donde pueden ganar un millón de pesos O 300 mil pesos De acuerdo al pozo acumulado Perdieron por abandono Claro, por vocover ¿Cómo se llamó cuando se te va el consultor? Al irse en el medio del programa ¿Cómo lo solucionás? Que de repente aparece otro famoso Y están en Canal 13 Alguno encuentra Sí, bueno, pero estaba primero En el último Le vas a Mariana Fabián Y no sé Se irá corriendo Además está en el canal ahora Carlos Codemir Otro que va a correr No sé, alguien Pero bueno, no especulemos más Tenemos ahí a Ale Castelo Con Analia Franchín Alejandro, buenas tardes Buenas tardes, José Antes que nada Feliz cumpleaños Muchas gracias Sí, está bien Feliz cumpleaños Muchas gracias Sorprendida Analia Denise y equipo ¿Cómo están? Buenas tardes Están ahí Estaba escuchando todo Estaba poniendo caras también Así que bueno Ahí la tienen Bienvenida Analia Muchas gracias José, ¿vas a festejar ahí El cumpleaños Ahí en el salón de tu mujer? No, no creo Pero te lo me quedas chico ya No puedo, no puedo Vos, ni que fueras tan maduro ¿Qué te haces el maduro? Tienes un millón de amigos Yo creo que se refiría A lo grande de tamaño Claro, sí, sí Por eso, por eso Pero bueno Analia ¿Cómo estás? Primero quiero agradecerte Que estés acá Una gran compañera Hemos dicho No hay dos intereses Y paramos Hollywood Hotel En este canal Tengo los mejores recuerdos Nos hemos divertido Yo también estaba Muchísimo Estaba también Carolina Molinari Claro ¿Por qué no le decís Palabras de amor a Carlos? Ya se lo dije varias veces Ah, bueno, bueno Yo también fui compañera de ella Es lo más Carola adoro Yo me divertía mucho Yo fui compañera de colegio ¿Del colegio fuiste? Pero Analia Analia, soy la única Que no fui nada tuyo Yo tampoco Ay, Barbie tampoco Puso cara de que no Estamos a tiempo, Denise Es verdad, es verdad Pero, pará Me interesa esto Lo de Fernanda Fueras compañeras de colegio ¿No, Analia? Sí, claro Fuimos compañeras de colegio Yo era más buena Que Fernanda Igual era como Bueno Qué mérito Qué mérito Más buena Más buena que Fernanda Es el diablo No hace falta mucho Tampoco ¿Viste? Pobre maestra, chicos No, no Tenemos la misma edad No, pero no tenía Sí, pero era mala Y no, pero Fernanda No tenía mala fama En el cole Para nada No, se la hizo después La mala fama ¿Y vos eras estudiosa? Analia No No, no Yo era bolichera, chicos Vamos al tema Vamos a levantarnos La mía era el boliche Bueno, hablando de todo un poco Ah, vamos al tema Me encantaría hablar de Fernanda Iglesias Parale, quiero apuntar a Ale ¿Estás cómodo? Estoy cómodo ¿Quieres que te agarre? Ok Bueno, contanos bien Qué pasó En Pasapalabra que repetimos Un programa donde Realmente uno la pasa bien Se divierte Repito Iván es un gran anfitrión Súper bien ¿Qué fue lo que pasó? Súper Es inexplicable Es inexplicable lo que pasó Antes que nada Quiero decir que todo lo que Diga acá O sea, puede estar La versión del otro lado Pero por suerte Hay una prueba irrefutable Que es la grabación del programa Porque esa parte del programa La llamamos Obviamente para darle El derecho a réplica No quiso hablar Sí habló con Fer Que después va a estar contando A ver cómo fue su versión Pero no quiso salir a la idea Que para mí no tiene réplica Claro Contanos Para mí no tiene réplica A ver Te cuento Llegamos todos al piso Ella llegó más tarde Pidiendo que el representante Ya estuviese presente Después ahí empiezo a pensar Si todo esto no fue un poquito armado Porque sabemos que a Esmeralda Le encanta que la levanten De todos lados Y entonces Comenzó la grabación del programa Apenas empezó el programa Ella se encargó de decirle Al conductor al aire Que bueno Acá estoy Te traje el rating Porque vos sabés que yo soy rating Vine para levantar el rating Al aire lo dijo Tiene un rating espectacular Ah sí claro Por supuesto Y al conductor Está súper instalado el programa Hace años Le va bárbaro Yo la escuché decir eso Hace años está instalado el programa En el piso de Showmatch Al Chato y a Fede Fuera del aire Yo la escuché Pero una cosa es fuera del aire en broma Otra cosa es al aire No pero no lo decía en broma Decía bueno No, no, claro No, no, no Lo dijo al aire Igual en broma o no en broma Ustedes chicos son conductores Y saben que aunque se los digan en broma No es gracioso que se lo digan No, claro No, no Pero no me ha parecido que fuera en broma Le ningunea el programa Me parece que es Y eso ya te dio Fue como una patada en la nuca para vos Ya no te gustó nada No, no, no No, no olvídate No, no, yo no pienso en esas cosas La tomo de como quien viene Pienso que está haciendo un número Un paso de comedia Ponele si lo querés Tomar de algún modo Entonces no No le di Claro No le di pelota Bueno Arrancó que hay Yo con esto del programa No sé Porque viste Yo soy muy leída Entonces Estas cosas capaz no las entiendo Ay, ¿de qué iba? Bueno Ya cuando te haces más de dos veces La graciosa deja de ser gracioso Pero ponele, no importa Ponele que no entendía el programa Pasó, nada Empezamos a jugar Yo estaba en el azul Ella estaba en el naranja La primera vez Gana el equipo azul La segunda Juega el equipo naranja Y recibe una ayudita de Iván Que a veces Iván lo hace eso Pero Me ha pasado a mí En 25 programas Que grabé de pasapalabra Que me tiren una ayuda a mí Es un programa De juegos Literal Claro Entonces digo Ah, bueno Esta vez Esta vez sumó el equipo naranja Pero dale Hubo ayudita Y hubo Chicos Se volvió loca No ¿Por eso? Lo van a ver al aire Lo van a ver al aire Ah, lo van a poner Se tomó en serio El tema del juego Claro Se tomó en serio La competencia A ver, espera, espera Pará Porque esto me interesa No, no se lo tomó en serio Es una quilombera ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Entonces empezó a decir ¿Qué? ¿Vos me querés pelear a mí? ¿Me querés pelear a mí? No, no te quiero pelear a vos Le estoy diciendo a Iván No me querés pelear a mí ¿Por qué? Porque vos Esto al aire Se empezó a poner nerviosa Todo al aire No, porque hacen Todos miraban Iván dice No, pará, pará Me está diciendo a mí Dice Iván Como riéndose Porque claro Pensó que estaba jodiendo No, chicos Y se puso agresiva Y entonces ahí yo le dije Pará, flaca Pará, definí una agresiva Definí una agresiva Me di cuenta que todo Empezó a gritar Empezó a decir Que yo la estaba chicaneando Que desde que llegué La quería pelear Pero agresiva ¿Ya a esta altura Habían cortado a la niña? ¿Ira de adentro? En este momento Es cuando decían Me parece que no Que no habían cortado ahí No, no Ahí no habían cortado Ahí no cortado Creo que deben haber cortado Cuando yo le dije Pará, flaca Calmate un poco Porque de verdad Y ahí se levantó Y me dijo Flaca, a mí no me decís flaca A mí no me decís flaca Sos una maleducada Y se levantó Echó una loca Y se fue Todavía habrán cortado O sea, le hayas dicho flaca O gorda Che gorda por un poco Igual iba a ser un problema Es que si yo le hubiese dicho Ay, si yo le hubiese dicho gorda Chicos Me hubiese partido un bate de béisbol En la cabeza Y le dije flaca Como se le puede decir A cualquier Ahora, reaccionó solo Cualquier cosa que le hubiese dicho Reaccionó solo con vos, Analia O con los otros Que por ahí también Trataban de calmarla Hola, Marcela Hola No, mira, Marcela Yo Pero ella fue primero Te voy a explicar, Marcela Dale No, no, yo te voy a explicar, Marcela Porque nadie la hace a Marcela Como yo Esa es la vida Lo hace mejor que fácil ¿Está bien o no? ¿Está bien saliendo bien Al aire o no? Y aparte ella fue la primera La amo, la amo, la amo a Marcela ¿Cómo no amarla? Obvio, obvio La amo a Marcela No, yo a ver Yo creo que Ella tiene un serio problema Esmeralda Mitre Que ella es Mitre Entonces todo lo que no somos de apellido Mitre Somos caca Es caca el vecino Que quiere entrar con un perrito al ascensor Es caca los seis judíos Los seis millones de judíos que mataron Todos somos caca Menos ella que es Mitre leída Sartre y toda la bola Entonces A ver Esto tiene un antes Esto tiene un antes Las dos sabíamos que íbamos a grabar Hay una previa de esto Por eso te digo que ella para mí lo armó En una gala Ella ya fue a generar este quilombo Y quererse va a hacer la guita A ver Sin laburar Bueno Yo tenía buena onda con Esmeralda Hace un tiempo Sí, porque se levanta de todos los programas, chicos Algo Silvana Suárez subió una Y Mirta para contestarle también Y aparte Silvana Suárez no apareció más en serio Claro Se levantó el programa de Mirta Y nunca más la vimos Nunca más la vimos Bueno, contame lo que pasó ese día Esto es como que vayas a todos los programas De las cachetadas Porque esto empieza en aquel día de las cachetadas De una gala Sí Sí Y qué bueno que tengo una cámara para poder mostrarles bien cómo fue Yo tenía buena onda con ella Un día estaba en una nota en Intrusos Y me dice Vamos a poner una nota de Esmeralda Ah, sí, me divierte Esmeralda Bueno En la nota hablaba de todas estas cosas que lo advertía Lo amenazaba Darío Loperfido Como que si vos hablás Yo voy a hablar Darío, no me hagas hablar Yo sé cosas de tu familia Darío Bueno Yo dije al piso Esta Esmeralda no es la que a mí me divierte A mí no me gusta La gente Que extorsiona Mediante los medios Sea redes sociales O lo que sea Le digo Porque en definitiva Termina siendo lo mismo que Luciana Salazar Con Martín Redrado Siempre jugando a la incógnita Habiendo familias de por medio De ambos lados Y en este caso Darío Loperfido acababa de ser papá Eso se ve Pero no me llamó No me escribió No nada Al mes y medio Me la cruzó Pero era una opinión en todo caso En la gala de Saldívar Era una opinión Y la sostengo Y además No es contra ella No es contra ella Y cualquiera Que me escuche Desde hace años Que estoy en el medio Siempre digo lo mismo No me banco Las minas Que van a ventilar Quién se la puso Quién no se la puso Cómo lo hicieron A qué mujer No me gusta No me gusta Que de hecho con Luciana Me parece una cosa Fuera del código total Con Luciana Digamos como Con Luciana fue mi pelea Lo mismo Por eso Vos tenías buena onda con Luciana Y también básicamente Fue por lo mismo Sí Obviamente Porque me parece No me gusta Me parece Cochino Eso es jugar sucio Es como bajo Me parece que los hombres Son más caballeros No contestan Bueno En la gala de Saldívar Esa fue mi opinión En una gala En una gala de Saldívar Estaban justo pasando Todo el tema Del video De los chicos De las donaciones Y demás Estaban en un momento Serio de la gala Re bueno Buen laburo Fantástico Fantástico Se acerca Ella Y viene a la mesa Entonces yo le digo Hola Esmeralda Bien Se me acerca al oído Y me dice Escuchame Yo no tengo nada Que ver con Luciana Salazar No me podés comparar Con esa Yo soy Mitre Ok Y me hace así Perdónale A ver Pará que te abran el plano A ver Abrí el plano A ver Perdón No quiero ser maleducada Me hace así Cachetadita O sea Clasista el comentario Totalmente clasista Y a mí Absolutamente clasista Pero además Perdón Estamos Obviamente que No me importa No me importa si fue Una cachetadita O una piña Que me bajaba los dientes Me parece un abuso Físico Que vos me estés tocando La cara Y es provocador Claro Es provocador Porque si te está diciendo Qué lindo verte Y te toca la cara Y te toca la cara Es una cosa Claro Yo Exacto Entonces yo Intenté levantarme Por suerte Mi marido estaba al lado Me agarró Y me dijo Este no es el lugar No Y tenía razón Yo no iba a arruinar Una gala Porque Porque se la tengo que agarrar Le tengo que arrancar los pelos Por maleducada Por soberbia Por desubicada Por violenta Pero en definitiva Me terminaría convirtiendo En lo que es ella Entonces pasó Eso pasó Pasó hace meses ya Un montón de meses Cuando me llaman Para grabar Pasapalabra Me preguntan Porque siempre te preguntan Che viene tal Buena onda Le dije Si porra buena onda Le dije Mira la verdad Que lo que es que la vi No estuvo buena Le digo pero Perdón ¿Puedo hacer un punto acá? Yo soy muy mal hablada Perdón Disculpame ¿Puedo hacer un punto acá? Sí Porque lo que estás contando Lo dejamos pasar Sí, claro Como si fuese una pavada Sí, sí A mí me pareció muy fuerte Lo que acabas de contar La cachetada En donde fue Lo que dijo fue muy fuerte Sí Yo te pregunté ¿Tú lo contaste alguna vez? Pero si ella es así chicos Ella es Mitre Todos los demás somos negros No, está bien Pero yo no lo escuché Esto lo habías contado No, olvídate lo que contaste En una revista ahora O un audio que se filtró Digo ¿Lo habías contado? No, no lo conté Pero porque me parece A ver Tengo dos cosas Primero No quería armar un conventillo Se trataba Como te digo De una gala Y no quería Embarrar la gala posterior Contando esto en un programa Y básicamente Porque después me puse a pensar Y con todas las personas Que estaban presentes Y con las que hablé posteriormente Me dijeron que ella Bueno Estaba un poco desequilibrada Entonces me pareció Que no era el momento Para contarlo Y de hecho Si no hubiese sucedido esto Yo tampoco lo hubiese contado Porque ni siquiera A las productoras De Pasa Palabras Se lo conté Yo le dije Mira la última vez Que nos vimos No hubo muy buena onda Pero está todo bien Es un juego Vamos a grabar Le dije Claro No ibas a un programa Como ese de polémica Que a lo mejor Si podían pelear ¿Cómo se deja pasar Esas dos cachetaditas Que le dio a Analia Y si se lo llega a ser un hombre Es un escándalo Veamos cómo dejamos pasar Una mujer Pero es lógico también No, no, no Porque es un escándalo Y está unido a la frase A la frase de Esmeralda Que es una frase clasista Ella está diciendo Yo soy Mitre Y acto seguido Hago abuso De poder sobre vos Y te veo dos cachetadas Está todo unido ¿Entendés? Es un ejercicio de violencia A partir de los superiores Igual creo que es el momento De que entendamos Que no tiene poder Esmeralda Mitre Chicos Que es una persona Que parecería Que está como dice Analia Un poco desequilibrada Porque ha tenido Muchos de estos episodios Igual a mí Si tuviese poder Tampoco me interesa No le tengo miedo No, no Y ahora te pregunto Porque yo te sigo en las redes Y vos cuando salen las revistas Hacés humor A mí en lo personal Me encanta Me has hablado de mí Y yo me río Yo no tengo problema Porque entiendo tu humor Y entiendo el humor No tengo ningún problema con eso ¿A ella alguna vez Le pusiste una frase? Es el mismo humor Que hago sobre mí misma Sí, ya lo sé Ya lo sé Por eso te digo ¿Seguro que le debo haber puesto? ¿Seguro que le debo haber puesto? Sí, seguro Seguro Pero no, no creo Conociendo el paño Igual acá me parece Que lo que Seguramente habré sido Muy cuidadosa Lo que le molestó Particularmente Era la comparación Con Luciana ¿No? Esto Esto la hizo Más vale Ahora Analia ¿Cómo siguió? Pero más vale Si lo hubiese comparado Con Simón de Beauvoir Hubiese estado espléndido Pero recién ¿Cómo sigue esto? Porque Ese día Se la dejaste pasar Y en pasapalabra El otro día Ella termina diciendo Me estás buscando Me estás buscando Sí, yo estaba furiosa Ese día Este es claro Ah, perfecto Porque también hay un video Que ella sale No, no, estaba furiosa Pero no hice nada No me levanté Si no estaba tu marido La historia hubiese sido otra Por lo que contaste Bueno, dijo otra frase polémica También que si quieren traer A alguien para maltratar Me inviten a Sol Pérez Claro ¿No? También Ahí te das cuenta Igual número uno Todos somos menos que ella Todos ¿En qué momento se sintió maltratada? Y digamos Vos todo bien O sea, en tus palabras mismas Dijiste me chupo un huevo Sabiendo que vas a tener Este cara a cara Después que no la veías Desde el episodio de la gala Que encima te quedaste Con las ganas Por suerte tengo todos los chats Con la producción Sí, sí Yo dije Ay, chicas Todo bien Además, Iván No puede ser más buena onda No, es posible Para mí ya había pasado el episodio ¿Entendés? Sí, pero lo minimizamos Si no fue algo No es un detalle Pero no te quedaste mal No te quedaste mal Con ese episodio Como para decir No, la verdad No me da Compartir con ella Llamando otro día Lo único que pensé No, no No, porque Qué sé yo Con los pasos de los años He aprendido Bueno, creo que nunca fui rencorosa Y tampoco soy tan memoriosa Como Mirta O sea, dije Ya está O sea Pensé en el programa En el juego No pensé en ella Ella no ocupa un segundo En mi vida Porque vuelvo a decirte Me parece Que es una persona Que está bastante desequilibrada Entonces A mí lo que me parece Sí cuando pasó esto De la gala Dije Bueno O con el tiempo No recuerdo las fechas exactamente Pero dije Claro, para ella es gravísimo Que alguien vaya Y le quiera tocar una teta En su casa Lo cual es muy grave Pero para ella No es nada grave Pegarle dos bifes a una mina Sí Es verdad lo que está diciendo Es verdad Porque ella es mitre, chicos Tengo una pregunta ¿Qué hubiese pasado Si en vez de una gala de Saldívar Que era para la fundación Te lo hubieses encontrado En un shopping O te lo hubieses encontrado En un café Otro entorno Y te hace lo mismo Te dice esto al oído Y te da dos cachetadas Y no estaba tu Mario al lado ¿Cómo hubiese reaccionado? Y lo primero que me sale Es hacerle comer el asfalto Entero De una calle Obvio O sea, ¿quién sos vos? O sea, ¿tú hubieses agarrado No tenés ningún derecho A tocarme? ¿O algo así? ¿Tú hubieses...? No sé si lo hubiese agarrado A las piñas Por lo menos lo hubiese agarrado El pelo Y le hubiese dicho Que se disculpe O decirle todo lo que pienso Porque se lo está haciendo En un contexto O todo lo que sé No, no quiero hacer La gran esmeralda No, claro Es nada lo que dice Carlos Se lo está haciendo En un contexto Donde sabe que Analia No va a reaccionar Porque está en una gala Con el marido Con un montón de gente Y aprovechó Claro Yo diciendo Lo va a hacer Para que ella haga eso Y ella sea víctima O sea, yo te cacheteo despacito Y cuando vos me agarraste los pelos La bestia es Analia Pero sabe que Analia No va a hacerlo Sí Te voy a contar algo Para mí está buscando Que Analia le haga algo Bueno, de hecho Le grita La deja Para que Analia Porque sabe que es calentona Le agarre un día los pelos Y salga a victimizarse Bueno, de hecho Se va del programa Esperando a que Analia Diga algo Soy calentona Pero soy lógica En cuanto Analia Se dirigió a ella Y le dijo algo Lo que hubiese sido Se fue Claro, se iba Estaba esperando Que vos la provoqués ¿Qué ibas a contar? ¿Qué dijiste? Que les contó algo No, no Que de hecho Recuerdo que en esa gala Antes que pasara esto Cuando me dicen Que ella entró Pero porque me dicen Que ella entró Porque había entrado Con un amigo mío Entonces me dijo Estaba pirulo con Le digo Ay, vino él Pensé que no venía No sé qué Y justo había Una persona muy cercana A ella A la gala Le digo Ay, está Tú No quiero decir quién Porque no quiero exponer A la otra persona Que es un amor Sí Ay, no me dice No me digas No Como sufriéndolo O sea, que me parece Que el temor A que haga papelones Lo tienen varios ¿Y qué rol jugó El representante El día de la grabación? Ah, el representante El representante Para mí, bueno Es una asociación Primero Que fue el primero Que filmó el video de ella Cuando ella se va Se va por el pasillo Ah, pero es el enemigo Llamen a todos los que hay Pero es como el enemigo O no O trata de exculparla Pero no la podés grabar No, claro Sí Pensó que la ayudaba Y la mató Claro Si está diciendo Maltraten a Sol Pérez ¿Sabés que la estás matando? Claro, claro, claro Sí, bueno Pero me parece que cuando lo grabó No pensó O no O bueno O no pudo evaluar La barbaridad que estaba diciendo Y después Intentó Meter fichas Diciendo No, pero Esmeralda Cuando llegó a maquillaje La fue a saludar a Analia Y Analia le dio vuelta la cara Había tres maquilladoras Con nombre y apellido Del canal Estaba yo hablando Con Janina a la torre Y por supuesto Estaba yo que me estaba maquillando Y vieron perfectamente Que cuando ella entró Nos saludamos Ah El saludo fue normal ahí O sea, mintió No, normal Para mí normal Es que te saludo Te doy un beso Y te digo Hola, ¿qué tal? El hola, ¿qué tal? No existió ni el hola Ni cómo va Ni buena Nada Fue correcto Beso Nada más Y vos ahí Con la intuición Sí, que yo Ante esa situación Prefiero que ni me salude Claro, pero con la intuición ¿Qué tenés? Evítame el coronavirus ¿Qué? No, claro Digo Exponeme el riesgo No porque ella lo tenga Quiero decir Sí, sí Pero bueno Escúchame a Merkel Alguien le hizo así Le dijo no, no, no Claro Pero te pregunto Con la intuición ¿Qué tenés? Cuando te saludo así Simplemente apoyando el cachete Y haciendo el ruidito Digo ¿Sospechaste? Uy, acá algo se va a armar ¿O no percataste ese detalle? No, no Porque la producción Me contó que Ella había dicho Que estaba todo bien Y además me imaginé Que es una señora grande Bueno No es una señora grande Adulta Se enoja también por esto No es una señora grande Es una persona adulta Bueno, no No Que justamente no Una señora es Debería ser una persona adulta Y una persona Que, no sé Qué sé yo Uno apela a cierta lógica Cierta coherencia Y si vos estás diciendo Que vas a ir a grabar Y que está todo bien Pensás que es una persona Que entiende del trabajo De los demás ¿Entendés? Que nos están rascando Las bolas todo el día Y todos los que trabajamos En esto Sabés lo que le cuesta A los productores Cerrar una nota Cerrar un invitado Trasladarlos hasta un lugar Están los técnicos Hay tanta gente Atrás de un programa Cuando vos te levantás De un programa Te vas Te estás cagando En el laburo De toda esa gente Es una falta de respeto Una cosa que vos te levantes Ante el programa Y que digas Mirá, no puedo yo Ahora, en un programa En un formato tan cerrado Como ese Porque si acá Vamos a ser sinceros Si vos ahora te enojás Te levantás del móvil Y te vas Hasta nos garpa Hasta nos garpa Viste Está todo bien Y además estirás otro tema Claro, estirás otro tema Pero se terminó Pero en un plan En un plan de entretenimiento Donde tenés que terminar el formato Donde hay una persona Donde hay un escribano Donde hay plata en juego Donde los chicos Que son Que no entienden el medio Que están participando No saben Claro Los participan ¿Se terminó de grabar el programa? ¿Se terminó? ¿O se fue en el medio Y quedó inconcluso? Sí, se terminó Igual quiero aclarar una cosa Tampoco me levantaría De este móvil Nunca, jamás Me fui absolutamente De ningún programa Porque justamente Me parece una falta de respeto Para mí cuando te levantás Y te vas Te escapás Porque no tenés argumento Y en ese sentido Te la tenés que bancar Y si te equivocaste Decir Che, la verdad Me mandé un moco Me equivoqué A mí me ha pasado un montón De veces en un programa Dije cualquier verdura Perdón Pero no todo el mundo ¿Verdes? Pero cuando Eso es No, no, claro Bueno, por eso te digo Hay toda una cosa detrás El programa se siguió En realidad Te quiero contar esto Ahora lo contás ¿Qué dijo Iván? Porque Iván Así como repetimos Que es un gran afetión No está acostumbrado A esto secando Nos pasa a nosotros Y más o menos La piloteamos Lo tenemos Es un programa familiar Claro ¿Qué hizo Iván? ¿Qué dijo Iván? Iván se quedó duro, chicos Duro Dijo, esto pasó O sea No O sea, vas a ir a buscar No entendían Nadie entendía Claro, porque si vos no sabés Lo de San Luis Claro, ¿no? Dijimos, bueno Ahora viene el remate Y la cachetada Si vos ignorás ese episodio Te parece un poquito Este, abrupto Todo lo que hizo Esmeralda Digo, vos no la atacaste Violentamente No pasó nada fuerte Si vos no conocés El caso anterior No, no Por suerte Está todo grabado Claro Bueno, ahora Iván no la puede creer Y ella se fue ¿Cómo sigue? Como te preguntaba Fer Volvieron a grabar Iván no la puede creer No, no Bueno, Iván no lo podía creer La verdad que se Se quedó mal Dijo, o sea Yo no, no O sea ¿Se molestó un poco, Iván? Se quedó desconcertado La palabra es desconcertado No, no No quería justamente Que se armara todo esto Dice, ay, no Por favor Por favor Que no se armara todo esto Pero claro El representante O no lo quiere ofender El fantasma Que estaba en el pasillo Y grabó el video de ella Al segundo Lo subió a las redes Claro Entonces esto se propagó Como pólvora Y chao No hubo modo de frenarlo Entonces Pero la realidad Es que Iván hubiese preferido Hacer todo un programa de cero Y bueno Tuvieron como 40 minutos Consultando con las autoridades Del canal ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Mientras tanto Está claro Ella seguía en el camarín Para mí esperando Que vayamos de uno por uno De rodillas Ah, no se fue del canal Ah, pará, pará Porque me estás contando Un dato que no Claro, no se fue Yo pensé que se pasillo No, se quedó metida En un camarín ¿Me estás jodiendo? ¿A qué se quedó? Si te ofendés Te vas en serio Claro ¿Y para qué se quedó? Quería las 20 lucas Para que venga la cámara No, perdón Pero no quería que vos Le pidas perdón ¿No quería que le pidas perdón Analia o no? Ay, bueno Pero todavía está más desequilibrada De lo que yo pienso Si estaba esperando Que yo le vaya a pedir perdón Chicos Perdón, ¿de qué si no hice nada? No, si no hizo nada, claro ¿En el caso Le tienen que pedir perdón A los técnicos? Decí que había un montón De sanguchitos y gaseosas Para esperar casi la hora Que estuvimos parados ¿Qué? ¿Y después vuelve? Y perdón Y encontrar No Y encontrar a alguien Y encontrar a alguien Que pudiera continuar el programa Ah, claro Esto me interesa Estamos spoileando un poco ¿Cuándo sale el programa Este al aire? No sé El 12 de marzo Ah, falta Pero te pregunto ¿Qué fue lo que dijo? Falta Porque no es normal Que salte Aparte, ¿cómo lo editás? Porque están peleándose Y de repente salta Y no está mal Corte A Otra persona Está sentado Pampito ¿Cómo lo solucionaron? ¿Quién fue? Bueno Vino Pampito Que cayó como Como hicieron Pero también es periodista Claro Sí, porque grabó el video Y enseguida empezó a grabar todo Claro Sí Y bueno, ¿qué dijo Iván? Entonces no sabíamos Si estábamos solucionando O empeorando las cosas Pampito se metió a grabar el video Y lo metieron a participar Claro Y la producción lo quería disimular No era por ahí Claro Pobre Y alguien le dijo a Pampito No, pero no te trajimos al piso para esto Y dice, bueno Yo soy periodista chimentero Aprovechó ¿Y qué dijo Iván? ¿Cómo fue? ¿Cómo arregló la desaparición de Esmeralda? Ay, bueno Y entonces No Volvimos al aire Y dijo Bueno Ahora estás jugando al lugar de ella Pampito La verdad estoy anonadado Y seguimos jugando Dijo Vamos a divertirnos Vamos a ponerle onda ¿Y qué quedó de la pelea? Perdón Fer, un segundo ¿Qué va a quedar de la pelea? Al aire ¿Se entiende? Eso no sé Eso lo diría que ver La producción Lo que pasa es que Hay que hablar lo que hace la edición Pero la realidad es que Sí se ve cuando yo le digo a Iván Ah, estuviste ayudando al equipo Naranja Y a lo mejor se acortan desde ahí Cuando dijiste lo del equipo Naranja Ya no lo pone el aire Para que no se vea el cruce Sí, vale Fer, perdón ¿Qué ibas a decir? Porque me dijeron que ella quería volver Pero que la producción o Iván No estaban de acuerdo con esto Pero La verdad que De mal en peor ¿Quería volver a qué? Pero sabés si quería volver o en rumor ¿En qué quedamos? ¿La maltratamos o no la maltratamos? Claro, por eso que se fue Nada, ofendida, qué sé yo Y después como que quería volver Pero que Arrepentida Ya no quisieron que vuelva Sí, esa es la información que corre Que por eso esperaba En el camarín Y que Iván fue el que dijo No, que no vuelva a más No, yo creo que ella debe haber esperado Que alguien vaya Yo creo que ella debe haber Esperado que alguien vaya Y le diga Por favor vení No podemos sin vos Se nos va el rating a la mierda Lo que pasa es que yo me pongo En el rol de un conductor De programa de entretenimientos Cuando se toma un participante Y con ese escándalo Y yo no quiero que vuelva La verdad No querrías que vuelva No, a mí me pasó Cuando hacíamos Cantas y Puedes Que también teníamos dos famosos Claramente No me pasó nunca Que se hagan Pero se me va Porque hace un escándalo Y yo digo No, dejáme Si está esperando Le digo No te sirve para el programa No es grabado No te sirve Pero imaginate la energía Un programa de entretenimiento Re blanco Un programa divertido No puede haber ningún enojado Vuelve Esmeralda Mitre Es una bomba de tiempo Con la realidad de nuevo Entonces estamos todos ahí Esperando a que se pelee Nadie habla Nadie dice nada Y van encima en el medio Que nunca se lo conoció Por un escándalo Ni por ser mediático Digamos Si es un programa En este caso Que necesitase de la prensa Sabemos que existen situaciones así Donde se arman ciertas medidas O lo que fuese Pero no es el caso De pasapalabra Te voy a contar una cosa Estaba Muscari también Cuando pasó todo esto Que todos se quedaron helados Muscari dice Cuando yo llegué Me llamó la atención Ver la Esmeralda Y pregunté Che ¿Esmeralda sabe De qué viene el programa? Porque no es el estilo de ella Porque claro Ella si no puede hacer Su show Su pelea O su Me parece que no se siente cómoda Pero ¿Cómo que no es el estilo de ella? ¿Creeó este personaje o no? Pero te pregunto Seguimos Seguimos un programa No quilombero No y además Un programa que no está En función de ella En función de ella Ella le puede aportar Su conocimiento cultural Pero para Porque tiraste una buena punta ¿Qué conocimiento cultural? Espera No tanto que se jacta de eso No Tiraste una buena punta Y te quiero preguntar Analia Porque justamente Ella todo el tiempo Dice que es muy culta Que lee libros En algún momento Y otra vez Espoirando el programa A lo mejor No resolvía bien Las situaciones Y quedaba Media mal Parada Y entonces Usó esa excusa Como para irse del programa Y no exponerse A que se den cuenta Que no tiene la cultura general Que ella creía que tenía Eso no sé La verdad No, pero ¿Cómo respondió? ¿Y la tenía perdiendo? Claro, ¿Cómo respondió? A lo que voy Cuando tenía esas situaciones Respondía y decías ¿Qué bien? O ¿Uy qué bruta? No en boca una No, bueno Por eso Ella jugaba Con que no sé Como que no entendía bien El programa O eso Entonces no sé Por eso O sea que ve libros Y no ve televisión Como Luciana Monsenayor No sabía responder Claro Entonces no había respondido bien Por eso pregunta Igual a mí me parece tan cache Claro Analia A lo mejor usó como excusa Tienes que estar diciéndote Todo el tiempo Sí, dale vos Soy culta Soy culta Releída Sí No y además Si sos culta No hace falta Que te digas Pero tiene sentido Tiene sentido entonces Que cuando Analia le dice Ah Iván Ayudaste al equipo Bla, bla, bla Ella sintiera Que había una falla En ella Que ella no lo pudo resolver Y que Iván La tuvo que ayudar Y ahí saltó Claro Por eso te digo Que a lo mejor Como no se estaba Desenvolviendo bien Y no estaba invocándola Igual no está viendo bien La falla Si considera que la falla Es esa Pero para ella sí Porque es una de sus etiquetas Soy mitre Soy culta Yo conozco un famoso Que es como un actor Bastante cool Y todo Que se supone Que debería saber Y dijo Fui, empecé a perder A perder Y la empecé a pasar mal Porque dije Dejo de ser como respetable Si no Y después dice Que llegó un momento Que se relajó Se mató de risa Y dijo Ya está Y después lo volvió Y dijo Que la primera vez Le das expuesto Expuesto Que no sabés No sabés Y si te hiciste Yo soy reculto Juegan al horcado No es de cultura general Claro No es de cultura general Es de las palabras Y donde metés Ahora unimos a Vicky Simbolitaqui Pero quizás Para Esmeralda Para Esmeralda Que es alguien Que cuida tanto Esa imagen Ella todo el tiempo ¿Se acuerdan Cuando reclamaba Que las actrices No le daban vole Que ella era parte De las actrices De cierto colectivo De las actrices Que en el teatro Que Juan Carlos Genés ¿Se acuerdan Todo lo que decía En Showmatch Que empezaba a sacar Renan No sé qué Para ella Cualquier cosita Le debe mellar Esa idea Que ella quiere darle A la sociedad Si, si Porque por eso te pregunto Si no hubiese Pero perdón En toda la cultura En toda la cultura Que tiene inyectadas En las venas ¿No le enseñaron Que es de mala educación Hacer estas cosas No respetar el trabajo Del prójimo Y tener estas actitudes De violencia? Claro, yo opino lo mismo Mucho más vergüenza Es estar en los gritos En un estudio Que no saber responder Una pregunta O pegarle dos cachetadas A eso Claro Sí, sí ¿Ustedes se acuerdan Cómo cambió La cultura La cultura general? Acuérdense que En la década De los 90 O en el principio De los 2000 Las modelos O los modelos Eran como Tildados como Huecos Huecos Y se acuerdan Que Iván de Pineda Fue participar En el imbatible De Susana Y ganó Y ahí creo que fue El quiebre de él De hecho Fue jurado Con Sofánich En los ocho calones Donde nos impactaba A todos Y después Yo lo empecé a conocer Y con los viajes Cuando él hacía El resto del mundo Él se llevaba Dos, tres libros Y leía dos, tres libros Por viaje Es una maravilla Y en los desfiles Yo me acuerdo Que todas esperábamos Ese señor sí que es culto Y habla ocho idiomas Y no lo dice No anda diciendo Yo soy culto Yo leo libro Nada No lo dice En los desfiles Esperábamos Todas boludeando Charlando con los ruleros Y él leía enciclopedias ¿Viste? Él les decía Todo este tiempo Que me queda en blanco Por lo menos Lo aprovecho Para algo útil Bueno, mira la diferencia Entre Gante Pineda Y Beniduma Pero bueno Analia, gracias Por este móvil Un placer Volverte a ver Les quiero destacar Una sola cosa Chicos De Iván De Iván Y de la misma producción De Pasapalabra Que Iván hubiese preferido Que esto nunca saliera al aire Y me encantó eso Que Un profesional Un conductor Que todos sabemos Que todo esto sirve No quisiera agarrarse A esto para su programa Así que nada Le mando un beso a Iván Y lamento Que haya pasado por este momento Gracias Analia No fue tu culpa Analia No, no fue tu culpa Un aplauso para Analia Gracias Ale Ya sé que no Chao chicos Chao 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 equipo Chao Chao, nos vemos Lita nota con Analia Ay, qué divino ¿Qué querés? Ay, bueno Ay, qué pasó De repente Tenemos que ir a Chile Y bueno Es que está esperando Es el jurado estrella Del Bailando de Chile El Bailando la sigue rompiendo En Santiago de Chile La verdad es que está haciendo Unos números increíbles Es todo un suceso Y nuestro enviado especial Que es Aníbal Pachano Está Ahora, es mucho más bueno En Chile que en Argentina No sé Vamos a preguntarle Ahí está Aníbal Buenas tardes Aníbal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Feliz cumpleaños Aquí está el día Gracias mi amor Gracias querido Muchas gracias Escuchame ¿Estás en el canal En este momento? Yo cumplo el sábado Yo cumplo el sábado ¿En serio? Ah, pisciano como yo Muy bien Qué lindo Que me nota que tengo 65 Estoy joven De ninguna manera Parecés de mucho menos De ninguna manguera De ninguna manera ¿Estás en el canal ahora? Estoy en el canal Mirá, me están poniendo La luz a lonacha Para que quede joven Así se me entiende Bueno, y contame ¿Cómo fue la experiencia De grabar el Bailando allá? Recién el Chato y Fede Se embarcaron de Chile Para Argentina hoy mismo Ya van a estar llegando Estuvieron con vos Vimos fotos ahí En las redes sociales ¿Cómo fue estar participando En otro Bailando Que es muy parecido Al nuestro Pero obviamente En otro país ¿Cómo fue la experiencia, Aníbal? Es igual Y la verdad que La producción Está Han trabajado Impecablemente Argentina Y Chile Y la verdad que se ve Igual Es una Bueno Por algo La apuesta Está puesta acá Digamos Me parece que Es muy bueno Como situación Y además Juanpi Gustavo Cintia Han hecho un trabajo Impresionante Para que todo el equipo Chileno Entienda Cómo era el programa Y obviamente Yo He estado curado De toda la historia Imagínate Con mi galerita Yo que soy tan humilde Tan sencillo Tan sencillo Pasás Desapartida No hay que hablar Ahora escúchame Aníbal Se ve Se ve igual Estéticamente Pero obviamente Los participantes Son chilenos A lo mejor A lo mejor hay algunos Que no los conoces Porque acá vos A todos Nos conoces Personalmente Es tu país ¿Cómo te manejas En ese sentido? Y yo En la realidad Estoy Yo no pregunto Quienes son Me dan todos los días Un libreto Y la verdad Que prefiero Conocerlos En el vivo Y me voy enterando Porque tengo Una compañera De curado Que es Raquel Argandoña Que es un personaje Súper divertido Este Y que sabe mucho De la farándula chilena Y entonces me va pasando data Este Y somos así Como con pinches Este Después Bueno Los curados más Que son Dos niñas Este Muy talentosas También de acá De Chile Y un bar Es de dos Una profesora Chicos Habla todo Con buen pulso Y Y después Este Un actor Coreógrafo Este Es muy divertido El otro día Pasamos imágenes Del Del Certamen Y vimos Una participante Que te hizo a vos Una devolución ¿No? De cómo la inspiraste De que te felicitaba Por tu familia Te habló de Ana De Sofía Ah Sí Porque es una Una chica argentina Que trabaja Una chica argentina Que trabaja acá En Chile Hace muchos años Y su papá Y su papá Era Un señor Sebastián Que era un cantante De cuarteto Histórico De dos años Y también tiene una cosa De empatía Porque bueno Su papá falleció de cáncer Y entonces bueno Ella siempre Me habló Yo me la encontré En Viña En el festival de Viña Y ahí se presentó Y me contó Que bueno Que iba a estar En el bailando Y que bueno Que sentía empatía Con Sofía Por todo lo que había sucedido Conmigo Y demás Así que amorosa ¿Cómo te trata El público Los participantes Porque viste Que hay una pica Entre Argentina Y Chile Permanentemente No solo deportiva Sino también Por el tema De las guerras Malvinas Viste que hay un tema La historia La historia Chile-Argentina Es complicada ¿Cómo te tratan? ¿Te hacen saber Esto de que sos argentino? Te pasan Vos sos de otro país No te metas ¿Cómo es el tema? Cuando estuve en Viña Los ecuatorianos Me puteaban En Arameo ¿Qué puteaban? Y yo había puesto La misma nota Que el resto Del jurado De Viña Y ahí No sé Me decían de todo Y yo era El mismo cuatro Que le habían puesto Los demás Pero bueno Se agarraron Con Galerita Que digamos Es el más Siempre voy a ser El más notorio Porque Todo sentado Aparece un tótem Ahí de Galera Y después En Chile Hoy por ejemplo A la mañana Estuve toda la mañana Con una discusión Entre dos O tres chilenas Una media argentina Media otra Argentina chilena Que se decían De todo por mí Y yo ¿Pero por qué por vos? Eso Porque les agarró El ataque De que yo era bueno Que yo era malo Que yo en Chile Que no hacía yo en Chile No sé Se pasaron toda la mañana Hablando al pedo Debaten sobre vos Debaten sobre mí ¿Pero te hace sentir cómodo ahí? ¿Estás cómodo? No Yo estoy bárbaro La verdad que Bueno Primero los chicos La producción de Argentina Ya los conocen Y saben que son Unos copados Y me han hecho Muy bien Y toda La televisión chilena Tanto Canal 13 Como Lateral Me ha tratado Me han dado Todos los gustos Así que yo no tengo Nada que Que quejarme Al contrario He disfrutado Un festival de viña De estar por primera vez En ese cargo Que es un elogio Para mí Y para Me pareció como Un reconocimiento A mi trabajo Y luego Estar ahora En el bailando También Con compañeros divinos Ver una puesta En escena De un programa Que participé Tantos años Y verlo hoy En Chile La verdad que Es una lucha Ahora Tenés que ser más bueno En otro país O no Aníbal Vos ya has estado También en Paraguay Tenés que ser más bueno En otro país O no Porque claro Si no No que ser bueno Te detestas No porque si no Me van a atar Con un caño Claro Te cuidás más Yo voy a hablar Como hablo siempre Digamos Obviamente que hay palabras Que me tengo que cuidar Porque cada tanto Me mando algún Algún moco Claro Este Porque uno desconoce La forma O la Como se Citan las palabras Claro Por otro lado Digamos Yo digo Lo que me pasa Lo que veo En la pista A veces les gusta A veces obviamente Que no les gusta Otros me dicen Que Ay ¿Quién es ese payaso? Y yo estoy orgulloso De ser un payaso Mirá Imagínate Que mi modelo Es Charles Chaplin O sea que Imagínate Que soy orgulloso De ser payaso Y para mí Es un halago Sí Por eso El insulto de payaso Ya quedó de modé Porque no es un insulto Pero te pregunto ¿Tuviste alguna discusión En la pista? Así como has tenido Infinitas discusiones En la pista De showmatch ¿Has tenido alguna discusión Ahí en Chile? No Yo soy re bueno Chicos Y yo no me discusión ¿Por qué discutir? Hay una que sigue pegada En la discusión Del año pasado No, pero el barato Disculiste con todos Digo No hay uno Que no haya discutido El bar El Sí, sí Con todos los participantes Digo ¿No tuviste discusión Con nadie? No, no Todavía no Tomate la fiebre Se instale Se va a quedar en Chile Se tiene que instalar Se tiene que instalar En Chile lo aman Y lo respetan Ahora termina la salsa Y viene disco Ajá O sea que ahora Cuando venga Empiezan a aparecer De nuevo Los participantes Y alguna Sé que hay Algunos Instructora Y a la mañana Que es un matinal Ajá Que es donde Trabaja una De las juradas Que es Raquel Argandoña Ahí se habla mucho Y van los invitados Los participantes Es como Ángel de Brito En la mañana del AMB ¿No? Claro En toda la programación Mira El que me está sosteniendo La luz Es uno de los creativos De los satélites Ah, mirá Los programas satélites Ahí se nos congeló Aníbal Esperá, hagamos una cosa Ya que se nos congeló Aníbal Esperá, que se te congeló la imagen Aníbal Quedaste encima así Vemos lo que pasó En el Bailando Chile Vemos el resumen Y nos ponemos bien Ah, ya tenemos bien la transmisión Pero bueno Esto pasaba en Chile En el Bailando Donde el señor Aníbal Pachano Es estrella indiscutida Y es bueno encima Y es argentino En Chile es bueno Mirá Buenas noches Chile Aníbal Pachano Ay, espera, por favor ¿Está entiendo? ¿Se los puede? Es que yo tengo un hijo Y me da pena Cuando veo a otros papás Que se le van a los niños Por esta maldita enfermedad Yo tengo cáncer Y está re bueno Dar este mensaje positivo Spiderman esta noche Es un 7 Un 8 Un 8 No hubo salsa Yo creo que hubo un problema coreográfico Ahí Le voy a bajar la nota Es que si no muevo el poto Me van a poner en las redes sociales Pésimo servicio Ah Nosotros vimos el espectáculo Que tú montaste Y a mí no me parece Ok, camina De lado, de lado Es la corbata que usó mi papá En su último show Programa que es el momento de encuentro De entretención Para que se olviden todo el kilómetro No sabes la alegría Ignacio Que me da verte bailar esta noche De verdad Pero no conocemos No conocemos su hombre Nunca aparece en ninguna parte No, es que él es incógnito Es como Spiderman Ah Yo voy a preguntar Permiso, espérame Yo voy a preguntar Señor, usted Que está bueno Que el plumero De la explicación Bueno, ahí teníamos Nos estábamos riendo Porque Me imagino Me imagino tu back Me imagino vos Hablándole a todos Y todos Este pibe está loco Porque lo que vos decís Son cuatro, digamos Medianamente Normales Y vos con la galera Los bigotes pintados Todo maquillado Con tacos ¿Qué te dicen? Me dicen de todo eso Que te digo Payaso Pero tus compañeros Tus compañeros de trabajo Ojalá que me llame mucha atención Mi personaje Eso está re bueno Claro Por lo menos Vamos Vale la pena la producción Hemos traído con Luisito Este Un montón de trajes divinos ¿Las galeras las llevaste de acá? ¿Cuántas llevaste? Se llevó Y nos trajimos como ¿Cuántas? 25 25 ¡Ay! ¡Cuánta belleza! Porque no se achatan esas Ahora Aníbali ¿Te pasó de equivocarte algún término? Porque viste que hay palabras Que por ahí A mí me has dicho Sos un cocoliche Y a lo mejor Cocoliche en Chile Significa Prostituta Andás a ver Claro ¿Te ha pasado De usar algún término Y que de golpe Uy no Eso acá es otra cosa? No Igual Vos te ofendiste mucho Con el cocoliche En demasía Pero bueno No importa Sos un cocoliche Pero Pero aparte de eso No Todavía no he dicho la palabra Cocoliche O sea que no sé Qué puede pasar Lo que no tengo que decir Cuando yo digo Pico, 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 pico Porque pico, pico Es otra cosa ¿Qué es pico, pico, perdón? Ah, es el pene Es acá Ah, claro No es el pene, 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 pene No, no Y encima mala palabra Pito, pito, pito Sí, encima de ser La mala palabra Claro Bueno, yo conozco Había una deuda muy linda Con Freddy Villarreal Que fue una vez a Chile Un programa invitado Y le dijeron Contá un chiste Cuenta el chiste Y termina el chiste Con la palabra pullover No sé cuál es el chiste Pullover allá no saben lo que es Entonces digo ¡Eh, eh, pullover! Y la gente se va muy bien ¿Qué pasó? Y nadie se rió Porque no saben lo que es pullover ahí Es que, ¿cómo va a decir pullover? Se dice suéter Bueno, ¿qué suéter? Pero no lo dijo No lo dijo No, bueno Pullover es una palabra Que vos, porque Que te hacés la joven No, me hago una cheta Es una palabra Y escúchame ¿Y hay un programa como De archivo como el de Bendita Allá? Que pasan todo lo que pasó Y hacen humor con eso No, no, no No, no he visto La verdad Extraño a Bendita Le mando un beso enorme Al Beto Caciel Si hacen un Bendita en Chile Te van a contratar, Aníbal Porque has estado en Bendita En el barato De todos los laburos Me encantaría Con la peluquita Con la peluquita Claro No vuelve más Se corta Se corta de nuevo Bueno, Aníbal Si nos estás escuchando Tenemos un problema de comunicación Pero queremos agradecerte este móvil Estamos muy contentos Por esta oportunidad De estar ahí en Chile Por esta amplitud profesional A nivel internacional Que estás teniendo Nos ponen muy contentos Sabés que te queremos Y seguís disfrutando Te queremos mucho Muchas gracias Quisiera terminar Al grito de Y te mando un beso A todos mis amigos Y a mi familia A mis hermanas Que estén tranquilas Que estoy bien Y que acá no ha pasado nada Se te ve divino Y que estoy triunfando Que es lo más lindo Que pelé Bueno, muchas gracias Que pelé Que pelé Sí Queremos que pelé Gracias, Aníbal Te queremos un aplauso Gracias, gracias Que grande, Aníbal Que barba, ¿no? La vida Cómo le da otra oportunidad Aparte todo el quilombo de salud Que tuvo hace un par de años Sí, muy bien Donde realmente la pasó muy mal Ese viaje a Europa Que hizo con su hija Sí, lo voy a reivindicar Donde él mismo dijo Que pensó que era una despedida Ella también Y ella también Y sin embargo Pasaron años Está mejor que nunca Hace el bailando El bailando, el bar El bailando de Chile Viña del Mar Merecidísimo Para mí Qué lindo No tengo no doble Te lo tenía por acá Hay las cosas que sacás De ahí adentro Tenía uno solo Abajo de tus zapatillas Acá está Acá está Ay, Dios mío Tengo tanto para vender Mirá Atención, eh Feliz Navidad para todos Muy bien Y acaban de firmar Contrato Dos personalidades Muy polémicas ¿Contrato para qué? Para el bailando No Para el bailando 2020 Ya están confirmados Y firmados Después de corte En un día muy especial Todos los demás que dijimos Están confirmados Pero ellos Firmaron Son los únicos que firmaron Ah, mirá Los que te vamos a contar ahora Son los que firmaron Y tenemos el momento Nuestras cámaras Estuvieron ahí en la corte Donde preparaba el gancho Y tenemos nota con eso No te lo pierdas Porque es una bomba Una bomba atómica Pausa cortita Pon el mate Ya volvemos Con pies y decks Mis pies están libres Para seguir bailando Y vos ¿Qué querés hacer con tus pies? Pies y decks Rápido y efectivo Contra los hongos de los pies Ya estoy lista Para Para tener la piel así Uso teatrical ¿En serio vos usas teatrical? Uso la roja antiarrugas Ah, la trajiste Te voy a enseñar Cómo se pone Abrís la piel así Pones uno, dos, tres puntitos Y haces masajitos Usala y después me contás No sabes cómo reducir las arrugas Teatrical Única con células madre De la flor but Tres de la tarde Tres de la tarde Tres de la tarde Tres de la tarde Cambia Pórense Después Nicolás Magaldi Con el show del problema Venimos nosotros Hay que ver a las 15 16.30 Arranca El nuevo confrontado Con la conducción De Marina Calabró Y a las 17.30 Estaba más culosano Con todas las tardes Y a las 17.30 Chicos, me acabo de deprimir Se me empezó a sacudir No Me vi haciendo Tres de la tarde Mirá Mirá esto ¿Me entendés? Sos un murciélago No Es un murciélago Nadie aguanta Yo no necesito la prueba Tres de la tarde Tres de la tarde Adivina Tipo tiranos a los rex Tipo tiranos a los rex Ahí no se me sacude nada Ay, qué horror Qué mal que está No me estaría comunicando Bien con vos, Gaby Hoy no Hoy estamos con la telepatía cortada Ay, tu cumpleaños Nos abarca todo Sí, sí Hay interferencia Feliz Navidad, chicos Para todos Vamos a darles la noticia De los confirmados Y firmados O sea Los primeros que firmaron Su contrato Son dos ¿Y bailan juntos? No No van a bailar juntos Son muy polémicos Ambos dos Y aparte En un día muy especial Claro Tienen algo que ver No por mi cumpleaños Sino porque Es el día de ellos No, no, no Es el día del hermano Hoy es el día del hermano Y ellos Sí, es el día del hermano El contrato Son hermanos Los hermanos Canigia, señores Son hermanos Muy bueno Tenemos la nota, eh Los dos, Alexander y Charlotte Van a estar bailando Por separado No van a bailar juntos Si no, los eliminan En la primera gala Y esta la nota Y esta la nota Eso sabe Señores, me muero Mirá quién está acá No te puedo creer Ha llegado Brad Pince Esperá que te doy un abrazo Un abrazo hermano Tanto tiempo hermano ¿Cómo andás Alex? Qué bien que estás Estoy bien Activo Ahora me dicen Facha Hoy es un Miércoles finiquito Miércoles finiquito Mi look, mira Tremendo Bien facha, eh Siempre Bien facha ¿Cómo hacen? Cadena de oro Siempre destacando Cadena de oro Esto de oro No es cualquier Oro italiano 24 ¿Cómo hacen para resistirse A este look Es difícil Es difícil Tengo que ¿Cómo venís para el baile? Contame Es tu vuelta Es tu vuelta Porque después de años Que la rompiste Volvés ahora Sí, vuelvo Vuelve el número uno Siempre activo ¿Siempre activo? Sí ¿Tenés tu público Que vas a llenar la tribuna ahí? Siempre llenarla Van a estar aplaudiendo Van a estar aplaudiendo Ahí ¿Cómo está la cintura? ¿Bien? ¿Estamos bien con el aceitada? Estamos bien Estamos bien ¿Lomo está? Si hay que pelar lomo Si hay que pelar lomo ¿Vas a bailar con tu hermana? No sé Eso no lo sé No estaría mal Puede ser ¿Vos querés una bailarina? Y mejor Si me llevan ¿No? Como que Claro Y si no ¿Qué p*** va a ser? ¿Cómo va a ser? Por ahí podés bailar Con tu novia Eso sí Soy bueno bailando Soy muy bueno bailando Con ganas de volver Me imagino Estás con tu hermana ahora Exacto En familia Lo que va a ser eso No sé Divertido Bien, bien Divertido Sí, sí, sí Divertido Bueno, bien Bien, bien Sí ¿Y vas a bailar con él? No, creo que no No sé ¿A vos te gustaría bailar con él? ¿O querés un bailarín? No sé todavía Lo que hablemos Ahí no puedo dar mucha información ¿Qué nos podés contar un poquitito? Un poquitito, no mucho No todo No, igual no sé No sé O sea, no puedo contar nada Me parece O sea, no está confirmado Que no bailás con él Pero tampoco está confirmado Bueno Ya fue, no bailamos No bailan juntos O sea, vas a tener bailarín Sí, exacto Y él ya bailarín Sí ¿Con quién vas a bailar? ¿Y vos pediste bailar? Todavía no sé Estoy viendo quién ¿Con quién puedo bailar? ¿Cómo está la familia en general? No, bien Tranquilo todo Sí, por suerte ¿Con papá seguís hablando bien? Sí, sí, sí Con ambos Pero bueno, está todo más tranquilo Por suerte ¿Papá? Te pregunto Sí ¿Cómo están las cosas con papá? Que dijo que no tiene relación Con uno de sus hijos Ah, sí, no, no hablo No hablo No, no hablaste Nada ¿No volviste a hablar con él? Nada Nada Si el día de mañana se da Pues no se da ¿Es verdad? Y si no se da No se da Siempre positivo Nunca impositivo Ayer sacaron una foto Y estuvo Maradona, Claudia y las hijas Viste que ellos están en juicio Ah, sí, sí Ni idea Es que como no veo chimento Y esas cosas Y ves posible esa foto Después de ustedes Más allá Después de que pase el tiempo Te gusta No sé No, no, no puedo Contestarte algo así No, no, no contestes Está bien Una pregunta media Está bien Está perfecto Lo dejamos ahí Todas las familias Son un mundo aparte Es verdad Cada familia Así que Y fue un momento álgido Por ahí lo del hotel Que nada Forzaron la puerta Y demás No, ha sido un momento normal ¿Sí? Sí Nada más Ni más nada menos ¿No volviste a hablar Desde esa vez? No, no volví a hablar ¿No te llamó él? No, tampoco ¿Vos lo llamarías? No, yo no lo llamaría ¿Aceptás ese matrimonio? ¿Lo aceptás? ¿Puede ser? Tengo la sensación ¿Qué cosa acepto? ¿Y el matrimonio Que tu papá con Sofía Ah, no, no acepto No aceptas No, güey, no acepto Ah, pensé que lo aceptabas Que ya estaba como No, güey No acepto O sea, tampoco Tampoco es algo importante Para mí, o sea Bueno, ahí teníamos Alexander Kanijer Hicien llegado de Ucrania Acaba de Gracias, José María Gracias, José María Gracias, José María Gracias Gracias Un urgeniano ¿Qué le pasa, señor? Claro Porque está cada vez peor Eso acende Eso es una gran síntesis Bueno, eso acento No hablaba tan así No, no hablaba tan así Chicos, Vladimir Putin viene Habla en castellano Y se le entiende más El turco, ¿cómo se llamaba? El mundo de mí Era la mejor De verdad No es ese el tema Es el tono No, es lo que dice No es cómo lo dice Sí, es el tono No, yo no estoy hablando del contenido Hablando de cómo lo habla Yo sí Perdón, no, yo hablo del tono No, ahora no Ahora estoy moviendo Cada uno de las... Bueno, es muy este Pero cada uno habla Lo que quiere Dijo algo interesante Siempre positivo Nunca impositivo Mejor Es una frase Es muy común Esa frase últimamente Mucho impuesto Impositivo No, no, blanco En blanco Sí, pero impositivo Justo Mucho impuesto No lo escuché Nunca lo había escuchado Sí, sí No, sé que hablas Con mucha gente Bueno, la cuestión es que Impositivo Chicos, parece Esmeralda Mitre Y Analia Franchín No se pasa a Tepillo A que alguna se vaya y grite Maltraten a... No, no La cuestión es que van a bailar juntos No van a bailar juntos Están ya confirmados en el bailando Cada uno tendrá su bailarín Y yo creo que para el bailando Va a ser una linda Está buenísimo Sí, sí Porque además El reality de ellos Es muy divertido Lo siguen haciendo Tienen una... Sí Pero si no van a estar juntos ¿Cómo van a ser para hacer La gracia juntos? Están por separado Sí, siempre Marcelo se encarga Tienen todo Y además Vas a ver a tu hermano bailar Te parás ahí al costado ¿Cómo estás compartiendo trabajo Con tu hermano Y lo ves bailar? Ah, claro O estará en el contrato Cuando baila uno Que vaya al otro Claro Y Mariana Arani seguro que va a estar No creo Pero las va a acompañar en su momento Si no le ponen a Tarasca no va Pero en su momento Cobró por ir a hacerle la guante ¿Cobró por ir a hacerle la guante a la hija? No, lo que pasa es que Barbie es otra situación Una cosa es Cuando bailó la primera vez Ahora está con el quilombo de Canigia No sé si está para ir El año pasado no fue nadie No, no apareció ni nada Pero estaban en pleno escándalo el año pasado Además ellos ya están instalados No necesitan... Claro, antes recién llegaban al país Y hicieron otra cosa La primera vez que fueron Sí, ya están grandes los chicos Y siempre decimos lo mismo Y lo repetimos Porque el público se renueva Chao, chao Es que cuando Mariana Anis Quiso venir a este show Cuando conocíamos este show En Canal 13 Lo único que pidió Es de canje Comida para los perros Que ella tiene O para un hogar Para un refugio Pero para un refugio Pidió kilos O teníamos un auspiciante En ese momento De comida para perros Nada pagamos Y se lo vimos Zafaron No, si no no venía Bajamos la nota Si no no venía Pero Lo quiero decir Porque estuvo muy bien Pero cuando fue a Susana Pone, ¿le cobró? Cobró, cobró dólares Que habrán comido los perros Que habían conseguido el hotel Este recoleta Bueno, se acabó todo Mariana Anani Se acabó todo Porque hoy es el cumpleaños Del humor Así es Porque en un día como hoy Hace cincuenta y cuántos No, no Opa Hace cuarenta y tantos años Nacía José María Elistort Un sábado de carnaval Cuentan con la tira Cuatro de marzo Un sábado de carnaval Con razón así Con tanta alegría Por eso aprieto el pomo Me vas a dar matraca Sí, me vas a dar matraca El querido barrio de Devoto Donde aún Donde esas calles Te han visto crecer Esas calles Es la celebridad del barrio Esas calles me vieron nacer Esas calles ¿Cómo es lo que se llama? Esas calles me vieron nacer Esas calles me vieron crecer Y las calles de Miami Me van a ver morir Bueno, te preparamos Un humilde regalo para vos ¡Qué silbo! No te lo esperaba Cosas inútiles que hay en todas las casas Cien dijo el 78 O por los quemados Magazine Moneda de medio centavo Bien con los profesores En general son buenos Pero hay raras excepciones Hay excepciones Por ejemplo el mosquito Entra ahí No queremos ir nosotros José María Listorti Un hombre que nos hizo reír a carcajadas Divirtió a sus compañeros Y hasta probó suerte con los animales Lo recordaremos siempre Por momentos inolvidables Como el jugo loco Largo, largo, largo Largo, largo ¿Qué es eso? ¿Qué quería hacer de chiquito? Es muy triste lo que voy a decir Pero esto ¿Sí? Ya sabía Que es clarísimo ¿Cuánto puede haber engordado? Vamos, entra Sus personajes más recordados Son sin duda Navajo Y el insoportable Conductor histórico de este es el show Bienvenidos a una nueva edición Este es el show por la pantalla del 13 Sábado show y el cantante Besos De amor Él me imita mejor que nadie Nadie me imita como él Besito Tome querida mi amor Chao, chao ¿Qué se siente ser José María Listorti? Uf Qué pregunta No me mientas No te voy a mentir Carmen Dime qué pasó Dime qué pasó Canta si puede No La vergüenza No Alcanzalos No puedo Matías Pero acelerás una pavada ¿Quieren saber a quién estamos persiguiendo? ¿Tiene que haber socios por accidente 2? Bienvenidos a una nueva edición De Hay que ver Todavía por la pantalla 9 En su tercera temporada Pero lo que están diciendo Es una pelotudez Ah, eso sí Discúlpenme, amigo Pero escúchenme una cosa Pero no era única, eh Todas son pelotudez Todo lo que hemos dicho Es una pelotudez José María Llego Hasta acá llegamos Yo tampoco estoy Hay un chat paralelo Que yo no estoy Están todos paralelos ¿Viste hoy lo que me interrumpió José María Para decir esa pelotudez? ¿Qué f*** José María? ¿Viste lo que dice? Este programa bien conducido Sería un éxito Decime lo que dice acá, eh ¿A dónde vamos, Moni? No tengo idea ¿Te querés casar conmigo en la vega? Sí, yo no sé Sí, bueno Nos vamos a casar Permiso Nos están esperando en la capilla Chau ¡Qué locos! ¡The Weddy Chapa en Las Vegas! Nunca subí en una limusina Mirá lo que es esto Mirá, mirá 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 la capilla Está cazando a alguien Y después vamos nosotros ¿Qué locos? Maybe the song the summer sings Maybe the chill the autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day ¡Gracias! Bueno, no, pero hoy es tu día Un divorcio en el medio y otra mujer No le hagas acordar No le hagas acordar, por favor Bueno, yo también tuve mis historias en el medio También de sexo y todo Con otra mujer Bueno, quería probar cosas nuevas Claro, claro Vos con Pía me engañaste Bueno, está bien Bueno, muchas gracias, estoy muy contento La verdad, hoy lo puse en Instagram, un poco un chiste, un poco en serio La verdad que no le puedo pedir más nada a la vida Tengo trabajo, trabajo de lo que me gusta Que es hacer televisión, radio Tengo amigos increíbles Tengo una familia hermosa, tengo salud La verdad, no sé No sé qué más le puedo pedir Si pido algo más, sería un desagradecido Sería alguien que no está satisfecho Con lo que está viviendo La verdad que estoy muy contento, agradezco a Dios Todos los días el presente Y el futuro que veo Porque la verdad que veo un gran futuro en mi vida Siempre lo proyecto Y siempre soñé con esto Con este presente Estar bien, contento, feliz Que es lo único que me interesa Y estar bien con mi familia Pedile a Dios un cambio de horario A lo mejor te lo da Me gustaría ir a las tres de la tarde No, pero también mucho de lo que vos hoy tenés Lo hiciste Lo soñaste Y uno Tener una linda familia Una linda pareja No es porque te llega del cielo No, sí, claro Uno la busca Y hace un montón de cosas Mirá, mirá lo que es esto Esto es justamente la última foto Que nos sacamos en Miami En las vacaciones Mirá lo que son Estas tres personas Olvidate el más grande Digo, estas tres personas hermosas Tuvimos unas vacaciones soñadas Una vacación donde nos divertimos Donde obviamente cuando no tenés horarios Y yo por eso cuando me tomo vacaciones Yo trato de no tomarme vacaciones Viste, de irme dos, tres días Yo me voy junto tres semanas Porque me desconecto realmente No puedo irme dos días Porque no logro desconectarme Esas tres semanas Me olvido todo De hecho no participé en el chat Ni acá Ni en la radio Ni en el cafecito No participo nada Porque me gusta Me conecto con mis hijos de otro lado Me conecto con mi mujer No tenés ocupaciones Es hermoso Tuve unas vacaciones tan lindas Hace años que las estoy teniendo Con mi familia Y la verdad que vuelvo a decir Agradezco a Dios Todo lo que me está pasando Bueno, tenemos Voy a venirme para acá adelante Porque tenemos un invitado Uy no ¿Por qué hacen esto? A ver No vale Un invitado Para ¿Por qué? Porque es un invitado De otras épocas De otras épocas Yo soy de la gestión actual Te quiero hacer una pregunta No va a ser como el cumpleaños de Matías Alega Entró Silvina y él se puso a llorar No, no, no No somos buenos Estás chequeado Esperemos que le guste Ese invitado lo habías traído Esperemos Sí ¿Lo presentamos? ¿Por qué venían hacer esto? Esperemos que le guste Capaz no le gusta ¿Vos querés que yo grite el nombre? O que directamente entre El invitado Sorpresa Y que lo vea Y se abracen Y lloren O salga corriendo Hice un gran esfuerzo Para venir Así que esperemos Que lo valore Porque hoy es un día También más importante Para la otra persona Bueno, me está por los ojos Me está por los ojos No, no, no Vamos Con ustedes Una persona muy especial Para José María Gracias por estar acá No lo digo Invitado sorpresa A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Bien, ven! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Qué lindo, qué lindo. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros nos vemos poco últimamente, porque este laburo es así, cuando compartís años. Pero lo que yo compartí con este hombre, no lo puedo compartir con nadie, porque fueron un montón de cosas. Primero porque empezamos juntos los dos, porque empezamos yendo en colectivo a Videomatch, que el primer día llegamos tarde. En el mismo asiento de cabalá. Irresponsables, chicos. El primer día llegamos tarde. Y aparte viajamos juntos, compartíamos la misma habitación durante años. Viajamos de vacaciones, porque encima después que terminamos de laburar nos elegíamos para irnos de vacaciones juntos. Sí, estábamos mal de la cabeza. Cuando hacíamos radio en Mar del Plata, alquilábamos en la misma casa y estábamos juntos en la misma casa. Pasamos de todo. Nos conocemos al derecho y al revés. Y nos pasó el año pasado, que hacía mucho tiempo que no trabajábamos juntos, y cuando nos tocó compartir el viaje a Italia. Claro, fue como un déjà vu, ¿no? Pero es como si lo hubiese... Pero, a ver, no. Es una frase hecha. ¿Viste cuando decían... Lo vi ayer. Lo vi ayer. Sí, yo lo mismo. Lo mismo, como si lo hubiera visto ayer. Y no paramos de hablar. Fue pasarte a buscar en tu casa con el remis. Sí, sí, sí. Menos mal que no traje la misma camisa. Porque es la única que te entra, ¿no? No, 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 no. Sí, bajaste, 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 bajaste. Bájate, bájate. ¿Cómo se ha perdido el coronavirus? ¿Cómo se ha perdido el coronavirus, no, eh? Sí, se ha perdido el coronavirus. Ese viaje fue tremendo, porque no podemos contar que nos sobraron días, porque si no, después nos mandan a algún lugar y estamos... No, porque nosotros somos muy vivos, esto que no trasciente. Que nosotros estábamos laburando acá, mientras vos supuestamente trabajabas allá. Estaba prevista la vuelta, fueron tres días, pero nosotros bajamos del avión, nos pegamos en una ducha en dos minutos, y tuvimos que ir a hacer la nota con Wanda, y nos quedaron dos días libres. Y el hotel tenía un servicio que en el entrepiso, era, viste, vos desayunabas, y era un desayuno que era todo, todo el piso del hotel, y te decían que, bueno, cuando nos levantaron el desayuno, y todo eso nos lo llevan, hablando este en italiano, que se hace que hable en italiano. Que habla también en italiano. Y dicen, no, no, esto durante todo el día ustedes lo pueden agarrar. Uy, ¿para qué? Íbamos a las cuatro de la mañana y hemos pagado. Con sopa y el burka. Era a punto de reunión, abrías la heladera, agarrabas cerveza, agarrabas gaseosa, lo que querías. 24 horas libres. No, era como encontrar, viste, un pibe en una juguetería que se rompió el vidrio y ya te agarraste todos los juguetes. Bueno, para el vidrio. Sí, para el vidrio. Y legal, encima. Pero, ¿lo hacemos sentar o qué hacemos parado? Lo hacemos sentar. Vení, senta. ¿Cómo le va? Bueno, me voy a saludar a todos. Me gusta. No hace falta. Eso es un mal dedicado. No, me gusta. Ya sabemos que sos su mayor. Bueno, sábado y domingo la está rompiendo, con tu mejor finde. ¿En qué canal? Tu fabuloso finde. Tu fabuloso finde, perdón. ¿En qué canal, señor? Acá, con Vero. Claro, hoy mandaste un mensaje al grupo. Tenemos un grupo de chat que se llama Siempre Emilio, por Emilio Odisi. Sí, por Emilio Odisi. Y nos estamos todos los de Videomatch. Y él manda grupal y, claro, no me mandó personal. Después te llamo, me dijo. Después te llamo, pero después apareció Gaby y me dice, ¿podrás venir? Y le digo, mira, justo como yo tengo teatro en un rato. Y además cumpleaños tu mujer, ¿o? Claro. Ah, claro. Me olvidaba esa pequeña casualidad de la vida. Vos vas a ser culpable del divorcio, después de tantos años de amor. Entonces había como un grupo a la tarde de gente en casa donde dijimos, bueno, me lo llevo a Nico a Humboldt y después me voy a... Ah, empecé a venir con Nico. No, no, Nico a Humboldt. Vos sabés que nosotros, como contaba recién, tuvimos muchos años juntos, pegados los 365 días del año. Después nos dejamos de él porque él dejó de hacer Videomatch. Y un día me llama y me dice, che, conocí a una chica que estoy enamorado, estoy de novio, me parece que es el amor de mi vida. Y vos sabés que evidentemente algo pasa porque esta mujer cumple el 4 de marzo y el mismo año que vos, de 73. O sea, que yo escuché las mismas anécdotas de los padres de él que de mi suegro. Que era carnaval. Que era carnaval, que vos, River y vos. Que el padre de él era de River y mi suegro de River. Entonces escuché las mismas anécdotas. Bueno, pero además... Como que se buscó una igual a vos, pero mujer. Sí. Su padre es carnicero. Mi viejo era carnicero. Él iba a bailar a... Perdón, no nos conocíamos en ese entonces. A la playa Tiburón de allá de... A la de Toravich. A la de Toravich. ¿En qué clínica nació? ¿Nació en la misma clínica también? No, no sé. No, no tengo. ¿Sabés dónde naciste? Le pregunto a mi vieja, no me acuerdo. No sé, siempre me olvido. ¿Te imaginas? ¿Dónde? ¿Cuál? Yo sé dónde. Yo nací. Ah, pero yo... Pero sos nuestro invitado, contanos dónde naciste. En la paternidad de caseros. Bueno, después viví en San Martín. A los dos días ya estaba en San Martín, que es donde me crié. Pero bueno, la verdad que es un placer. Siempre, obviamente, nos llamamos. A mí, los mensajes, viste, para la gente... Viste que uno tiene como categoría. Es como cuando invitas al casamiento después de las 12. Bueno, uno tiene... Uno manda WhatsApp a gente que uno quiere, pero no que la quiere mucho. Entonces, yo digo, bueno, le mandé un mensaje porque vi que los del grupo no habían puesto nada. Hoy a las 8 de la mañana y digo, bueno, le voy a mandar... Un poquito temprano, a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Hay alguno que rompe las pelotas hasta las 3 de la mañana y hay otro que a las 7 de la mañana es otra cosa. ¿En el grupo está Marcelo o no está Marcelo? No, no, no. Es un grupo bastante jodido. Sí, es un núcleo muy cerrado, es una logia... Es peor que cafecito. Sí, pero ¿sabes cómo se gestó? ¿Sabes cómo se gestó, Bárbari? Fue así. Nosotros empezamos a hacer una cena para Emilio Dizzi cuando empezó a estar mal. Y por eso le pusimos siempre a Emilio. Y todos los que tuvimos alguna relación o algún laburo con Emilio, se armó ese grupo con ese nombre. Y además no son todos de Showmatch. Ah, no son todos de Showmatch. No, no, no. ¿Hijo de Showmatch? Sí, el 90%. ¿Quién no? Escarpino, Nico Escarpino, Olivieri, Carlitos Olivieri, Mauro, el secretario de Secretario, Islito, Gras. Sí, la mayoría son... Hay abandonadores de ese grupo. ¿Qué Pedro? No. Pedro Alfonso está. ¿Y el administrador quién es de ese shot? Carla. ¿Y quién lo eliminaron? No, se va yendo. Algunos se van yendo. Hacenido porque es medio plomazo por el momento. Ah, qué amargo. ¿Cómo te vas a ir de ese shot? No, pará. Es divertido. ¿Cuántos tenés? ¿Quién abandonó el grupo? Decí quién abandonó. 1.200. Bueno, el Chato Prada lo abandonó. Ay, qué amargo. Freddy Hoppe lo abandonó. Una hora abajo por el Chato Prada. Yo ni lo que dijo ese grupo. Sí, al principio un montón. Bueno, y sumamos otros. Yudica lo abandonó. Yudica lo abandonó también. Sí, sí, sí. No se puede. Sí, sí. Y después, bueno, empezamos. No comprendo a esa gente. No, somos un montón. Está Campi, está el bicho, está Carna, está Larry, está Toti Silberto. ¿Y el oso Arturo en qué idioma habla? El oso Arturo, como toda la vida estuvo adentro del muñeco, es el que más habla. ¿Sí o no? Hay un ranking. El número uno es el oso Arturo. Está en Miami. El número dos es Larry. El número tres es Pacho. Y el número cuatro, Carna. Y Fernando Ramírez. Fernando Ramírez. ¿Se mandan videítos comprometedores, esas cosas? Todo el día. Bueno, la boludez que hizo Carna para fin de año, nosotros hablamos, viste, después dijo, uh, lo tató de boludo a Carna, dice en las redes. ¿Se acuerdan que Carna grabó un video? Un mensaje navideño. Un mensaje navideño y atrás, como que no se hubiese dado cuenta, saliendo de una película porno. No hizo para nosotros. Menos mal que después fue el único que lo hizo, porque todo el tiempo estamos haciendo esa pava. ¿Y qué? ¿Alguno los traicionó y lo viralizó? No, no, lo subió. No, él mismo lo subió, creyendo que era un chiste. No, él mismo. Después lo borró cuando se dio cuenta que la gente no entendió el chiste. Alguien lo viralizó del grupo y lo mandó para joder. Primero se viralizó por WhatsApp y él después lo subió a su Instagram. Lo subió, es rarísima. No, lo subió al Instagram cuando vio que todas las redes dijo Carna, papelón de Carna. Ahí fue. Ahí fue, sí, claro que sí. Ah, era un chiste interno, está bien. Bueno, está haciendo lo que hacemos con Walter, el papel de Campi. Hasta el domingo. ¿El papel de Campi? Hasta este domingo, sí. Claro. Hasta este domingo, el papel de Campi. Lindo papel. Lo que le agradecí mucho. Porque los días se juntaron ustedes. Vos también estabas. Sí, pero bueno, me gusta ser entrevistador también. ¿Qué hablaron? ¿Qué hablaron? ¿Hablaron de mí? Hablamos muchas cosas. Sí, bueno, y le dije gracias Campi por darme ese lugar. Porque si hubiera sido que era para otro. Cuando me llamaron de la productora de Campanella, primero que pegué un salto hasta el techo. Pero le digo, ay, a ver si es para Mar del Plata. Lindo trabajar con Campanella o no. Sí, es lo más fácil que hay. Pero siempre tuviste esas llamaditas que te hacen saltar de emoción. Sí, y que tenía una Campanella para una obra. Y encima, bueno, lo llamé encima a Campi. Le digo, ¿en serio te vas? Sí, me voy. Le digo, me llamaron para tu personaje. Buenísimo. Y está enfrente. Está enfrente. Está enfrente. Claro, como él está acá en Buenos Aires, no podía ser temporada. No podía ser. Y Carlos Paz, Mar del Plata. Me vino bárbaro. Me vino bárbaro a hacer eso. Tenemos una anécdota también con esto de Campanella. Una vez estábamos... ¿Te acuerdas que vos estabas también en esa temporada de Mar del Plata? Que estábamos toda una banda. Y lo llaman a Pichu, de la productora de Campanella. Y Campanella lo llama a Pichu por intermedio de una secretaria. Y Pichu pensó que, como se había levantado a hablar, pensó que era la esposa de Karna, que lo llamaba porque estábamos todos con las parejas y qué sé yo. Pensó que era una joda. Y lo llama, mirá, te llamo de la productora de Campanella porque... Campanella justo cuando había ganado el Oscar. El secreto de sus ojos latente estaba. Y Pichu le dice, mira, lamentablemente no puedo. El miércoles porque me tengo que operar de hemorroides. Jodiéndolo pensando que es una joda, claro. Bueno, cuando vuelve a la carpa, dice, ¿quién llamó de ustedes? ¿A qué? Diciendo que era secretaria de Campanella. Yo no, yo no, yo no, yo no. Esto se llama de nuevo. Y le dice, no, dice, Juan, que te operes tranquilo. Como diciendo a la la parte de atrás. Nunca mejor dicho, ¿no? No, 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 no. Ahora seguimos, Diego, ya seguimos. Gracias por venir. Me ha dicho el día. No sabemos memoria a los peretes. Bueno, llegó el momento de la torta. No la escupas. Pero no hay muchisos. Si vas a mi Instagram, hoy mi mujer me dio la misma torta. No. El mismo canje. No, no es canje. Pero la nuestra tiene detalles en perlas. No, no es canje, no es canje. En perlas de saros. Con galletitas. ¿De saroski? ¿Ah, sí? Sí, perlas de saroski. Son muy ricas las perlas de saros. Pero si la traigas mañana. No te vayas a quemar con la bengala como talía, ¿eh? No, estaría bueno. Hola, Barbie. ¿Cómo andás, mi amor? Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. A 73, 47. Vos tampoco tenés más experiencia. Vos no tenés cumpleaños felices tampoco. Contás dos hijos. ¡Apa! El burrito Ortega cumple. Le mandamos un saludo al burrito Ortega. ¿Cómo no? María Dari cumple. María Dari y el burka. El burka, el burka. El burka. El burka. Se ve que los que nacieron en el circo son medios Perón. Sí. El burka, el burka y el alcalde. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! Que los cumpla Feliz. Que los cumpla Feliz. Que malos están cantando. Que los cumpla José. Marín. Que los cumpla Feliz. ¡Qué coordinación! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Pará que te vas a dar el primer elenco! ¡Después se está blando! ¡Qué buena! ¡Qué buena artística! ¡Qué buena artística! ¡No cambia! ¡No cambia nunca! ¡Hay cuchillo! ¡Porque vos sos la frotillita de la tóra! ¡No, gracias! ¡Yo también te quiero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, porque la voy a tirar al piso. ¡Uy! ¿Van a cortar la tóra? ¿Por qué la vas a tirar al piso? Porque es tórara. Es muy tentadora esa tórara. Muy rica, muy rica. ¿Ves qué parecía a la que está? Estaba mi vieja. Mirá. Bueno, no se ve la tórara. Después la van a ver en Instagram. Sí, recién cuando se ve que entra Monique. Sí, sí. Cuidado. Mirá. ¿A la mañana? ¡Tome, señor! ¡Ay, cuento un celuero! ¡Qué rico! ¡Curiceta! ¡Curiceta! Ahí está, ahí viene la serviceta. ¡Ay, serviceta! ¡Qué producción, chicos! ¡Es Jesús! Está en todos lados. Cuando viene el cocinero. Solo con tu sangre, eso no tengo problema. ¡Qué poco caballero! Bueno, a ver. Muy rico. ¿Cuándo te dejaste con tu familia o no? ¿Nos tenemos que ir? ¡Oh! Bueno, espera, ahora la cortamos bien. Nos quedamos. Sí, no voy a radio, yo. No voy a radio. No, quédate, tu pulmón. Igual, con la galleta y estás Oreo. Te queremos, gracias. Un aplauso. Gracias, Diego. Gracias, Diego por venir. Un placer. Genio, genio. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos, ¿eh? Clínicos también, divinos, que me dijeron feliz cumpleaños. Gracias, Pufi. No mentiras, te odio. Ya lo sé, pero no importa. Yo también lo soy. Hasta mañana. Chao. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina